Todos los días a las 4 de la tarde estoy en streaming en mi canal de Twitch, lo tenéis abajo en la descripción Y si alguien tiene el Twitch Prime lo puedo utilizar para suscribirse gratuitamente Los mejores mandos son los de Scoop Gaming, utiliza el código Synapsys al final de tu compra para tener un 5% de descuento Si es que en los últimos días, semanas, he estado subiendo poco contenido del multijugador de Call of Duty Black Ops 4 Por dos razones, la primera razón fundamental es porque no hay nada nuevo y porque no, no sé En plan de, ahora que hago en el Black Ops 4, ahora que soy prestigio maestro en materia oscura, ahora que hago Y la otra razón es porque, obviamente, últimamente he estado jugando mucho al Black Ops y le he pillado un vicio gustoso al Black Ops Y yo, Ignacio, y la bola Pero la razón fundamental por la que no he estado subiendo prácticamente nada del multijugador Es porque, básicamente, no sé qué hacer en este juego ya, o sea, no sé qué hacer Hay mucha gente que me estaba diciendo que se iba a ir a por el 100%, que se iba a poner a sacarme A intentar sacarme una nuclear, madre mía, me hay, por favor, que alguien lo googlee porque yo no lo tengo Pero, sinceramente, he llegado a un punto en el que Call of Duty Black Ops 4 como que jugar al multijugador Lo voy a decir, me aburre, me aburre jugar al multijugador de Black Ops 4 a día 21 de enero Algunos están diciendo, ya serás menos, eres, es que tú también eres muy desagrado, andaluz, no sé qué Sí, puede que sea menos, pero, no sé, al haber conseguido ya toda la materia oscura, el prestigio maestro Como que no hay nada que me incentive a jugar al Call of Duty Black Ops 4 Y ya desde hace tiempo llevaba pendiente este vídeo de tener que hacer un vídeo O sea, me apetecía hacer un vídeo de cosas que yo mejoraría Si, 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 el torque lo vamos a dejar ahí, si queda ahí el torque Para empezar me voy a poner la cero Acabo de pillar ¿Se ha sacado un cuadro, un tío? ¿Qué coño acaba de pasar? Y sinceramente no vaya tiempo queriendo hacer el vídeo de cosas que yo haría en Call of Duty Black Ops 4 Para poder, digamos, mejorar el juego De poder hacer un juego un poquito más, eh, más completo Siempre digo que toda esta serie de vídeos que hago Lo hago más en plan de enfocándolo para intentar hacer una crítica constructiva Y para que, no sé, la sensación que tengo es que es un Call of Duty que tiene mucho potencial Y que está siendo desaprovechado, ¿no? Así que, en este vídeo vamos a hablar sobre 5 razones, 5 puntos, 5 cosas Que yo metería en Call of Duty Black Ops 4 Para poder hacer este juego muchísimo mejor de lo que es En primer lugar, y la primera razón que yo creo que es vital Para que a día de hoy los juegos se mantengan vivos Es el tema de meter actualizaciones No puede ser que pasen 60 días para que te metan algo en el multijugador Que es que, por ejemplo, en el Black Ops sí que te meten algún modo de juego, algún algo Pero es que en el multijugador es que, ¿qué no han metido? ¿Dolo por equipo a 100 kills? ¿No han metido un pase de batalla que dura 70 días y que en 15 lo puedes completar? No hay actualizaciones en Call of Duty Black Ops 4 en el multijugador Solo meten mapas de noche, solo meten mapas con la iluminación cambiada Que oye, que están guapos Pero creo que es ahora mismo un pilar fundamental de cómo están los videojuegos online a día de hoy Y lo que no puedes hacer es que pasen 60 días hasta que a Trailer se les salga del pirulí Meter un nuevo contenido Porque seamos realistas Tienen Hijacket hecho en el Black Ops Tienen Raid hecho en el Black Ops Que no les cuesta nada No les cuesta nada copiarlo del Black Ops y meterlo en el multijugador Es que no les costaría nada Si que viene cierto que Call of Duty nunca ha sido una saga o un juego que hayan metido muchas actualizaciones Por ejemplo en los Call of Duty antiguos te metían un mapa o un pack de mapas Que cada 3-4 meses y a pastar, ¿sabes? A Dios, buenos días Obviamente los tiempos cambian y obviamente hay que seguir avanzando Si no pues estaríamos jugando todavía al Comecoco y al Tetris Obviamente cambia el tema de los gráficos, los motores Cambia el tema de cómo mantener a una comunidad de jugadores Va cambiando las cosas y creo que Treyarche en este Call of Duty y Black Ops 4 Ha espabiado un poquito Pero no lo suficiente como para poder mantener una comunidad tan exigente como la de Call of Duty Satisfecha Pasamos ya al punto número 2 Como bien digo, este vídeo quiero enfocarlo bajo mi experiencia personal A la hora de jugar Call of Duty y Black Ops 4 Quizás en algunas de las, de los puntos, de las cuestiones que yo voy diciendo Estáis de acuerdo Quizás en otras pues vosotros pensáis Voy a repetir esto por cierto Quizás en otras vosotros pensáis que está bien así el juego Que deberían de meter alguna cosita más Por abajo por los comentarios podemos debatir tranquilamente Esto vamos a empezar Punto número 2 que creo que está no demasiado bien hecho en Call of Duty Black Ops 4 Es el tema del matchmaking ¿Por qué hablo de eso? Bueno, ya, cosas secundarias como por ejemplo Lo de que me acaban de matar estando escondidos Esas cosas de las balas generadas en este juego y demás También se podría comentar pero no lo quiero meter en este vídeo Pero también podría ser un punto que podría haberlo metido Y haber hecho 8 razones o las que fueran Creo que el matchmaking de Call of Duty Black Ops 4 Está más roto que el P-06 de Black Ops 3 Es que de verdad No puede ser que en todas las partidas que yo me ponga a jugar Al menos yo en mi experiencia siendo prestigio maestro Si en esa partida no me pongo a tope, a carrilear y a matar un montón Esa partida es inganable Yo no quiero que me toque contra gente que no tiene manos Yo no quiero que me toque contra gente que no tiene ni idea de jugar No quiero que me toque contra gente que es también novatilla No quiero eso Pero quiero que no todas las partidas tenga que estar jugando en un modo En el que parece que estoy jugando modo liga Que por cierto, a ver si lo meten y a ver si lo hacen bien Que eso también podría ser otro punto aparte El modo liga y que esté bien hecho Pero nunca entenderé por qué en este videojuego Me mete con gente que de verdad lo digo Que es que no me entran ganas de seguir jugando ¿Por qué? Porque o mato un montón y hago un montón de cosas O mis compañeros Es que de verdad es que no se puede hacer nada No todas las partidas, ojo No digo que todas las partidas sea así Que me meta, fíjate, esta partida pues Tampoco ¿Cuántas kills llevo? Es que no estoy haciendo nada, fíjate Pero es lo que digo O sea, yo incluso una partida que juego mal Voy a quedar en la parte alta de la tabla Sin hacer prácticamente nada Esto es lo que digo que me rayo un poquito de Call of Duty y Black Ops 4 Es algo súper importante El tema del emparejamiento Por cierto, quiero ver lo que se ha sacado el pavo este No sé si se ha sacado un jugado, un a5 en el screen ¿Qué coño ha hecho el pavo este? Se saldrá su killcam, ¿no? Vale, maravillosa No sé qué ha pasado No necesitamos en Call of Duty un matchmaking que sea como en Advanced Warfare No necesitamos un matchmaking que sea por habilidad Obviamente, pensando desde un punto objetivo Dices, vale, tiene sentido que la gente que tiene un nivel más alto Pues juegue contra gente que tiene un nivel más alto Vale, fantástico Pero es solamente verlo en modo liga Estamos hablando de partidas casuals Es como si te empiezas a jugar una partida normal en el League of Legends Y te encuentras a equipe en el otro equipo Y dices tú, pero vamos a ver que este tío me va a partir la boca Pues es lo mismo en este videojuego Para partidas casuales, para partidas rápidas El matchmaking tiene que ser por conexión, diría yo Para mí el mejor matchmaking que ha existido Black Ops 2, tal cual ¿Qué coño es este tío? Ah, single collar Ah, vale, single collar Vale, que se habrá bujado lo de la partida cuando hace spawn rápido Y sale ahí en plan de... ¿Qué parecía? En la feed yo he visto que había pillado un quad, ¿sabéis? Digo yo, ¿qué? Pasamos ya con el siguiente punto Que creo que también es más que interesante El tema de los suministros en Call of Duty Black Ops 4 Y alguien va a pensar ¿Realmente está diciendo que metan cajas para obtener objetos? ¿Sería algo positivo para Call of Duty? Totalmente, totalmente Llevamos teniendo suministros desde Advanced Warfare Y Call of Duty Black Ops 4 Obviamente los iba a tener Pero tal y como están metidos los suministros aquí en este juego Es en plan de... Tío Lo he dicho ya 80 veces Y lo seguiré diciendo Que el pase de batalla Tal y como está puesto aquí en Call of Duty Black Ops 4 Para poder conseguir armas gratuitas Que por ejemplo en Black Ops 3 Tendrías que abrir suministros Tendrías mucha suerte O lo que sea El sistema que está metido en Call of Duty Black Ops 4 Me parece que está guay Y que mola que tú puedas obtener contenido Simplemente jugando No metiéndole dinero al juego Eso está muy bien Pero los suministros de Call of Duty Black Ops 4 Son una auténtica vergüenza Las reservas de este juego son una vergüenza Probablemente haga un vídeo hablando al respecto Porque tengo ahí nivel 200 y pico del pase de batalla Y seguro que muchos de vosotros Tenéis curiosidad por saber los ítems que tengo Todo lo que me ha ido tocando y demás Ya os lo digo que no gran cosa Pero ¿Por qué no vuelven a meter suministros Como había en el Black Ops 3 O en el World War 2? Cajas que tú te guardes Que si lo quieres abrir con tu amigo O lo quieres guardar para lo que sea Pero cuando salga un futuro de viento Te lo puedas guardar No que directamente te toque una reserva Y dices tú Es que la reserva A mí no me incitan a jugar en este videojuego Porque sé que me va a tocar un graffiti O una pegatina Ya está Es que no me puede tocar nada más Un modelo de la mozu Oh, gracias, eh Y fijaos que a mí por ejemplo Call of Duty World War 2 No fue un Call of Duty Que a mí me terminase de gustar mucho Ni de hacer mucho de link Pienso que es de los Call of Duty Los que a mí menos me gustó Pero sin embargo El sistema de suministro En Call of Duty World War 2 Me parecía que está Infinitamente mejor hecho Que como está aquí en el Black Ops 4 Y ojo Que no estoy hablando Con que metan suministros de pago Estamos hablando Que metan suministros Que se puedan conseguir Con criptos O se puedan conseguir obviamente Con Call of Duty Points Y con eso pasamos Al siguiente punto Criptos Y partidas de apuestas Yo no quiero que me meta suministro Y que sea uno de suministros Que tenga que pagar 200 Cod Points O 1000 Cod Points O lo que sea Por cada uno de los suministros Que yo quiero abrir No quiero eso Yo quiero que aparte De los Call of Duty Points Que obviamente Como cualquier videojuego Por ejemplo En el League of Legends O en cualquier historia Tú te puedes comprar Un campeón Con puntos dentro del juego O si te lo quieres comprar antes Sí que puedes meter dinero real Pues que hagan exactamente Como estaba en Black Ops 3 Que te metan criptos Por si quieres abrir Tu suministro Y si no te apetece Sacarte los criptos Pues le puedes meter Call of Duty Points Pero méteme criptos Una moneda dentro del juego Que yo con esos criptos Pueda hacer lo siguiente Pueda comprarme camuflajes Comprarme ítems en la tienda Si me pones en la tienda Un ítem Que una retícula O lo que sea Que cuesta 2 euros Póngelo también Que lo pueda comprar Con 400 criptos O con algo Que yo lo pueda conseguir Directamente jugando Dentro del juego Imagínate que me sacan Un nuevo camuflaje En la tienda Espectacular O un gesto Un gesto que dices Madre mía Un gesto increíble Un gesto que Sale bailando El vivo a GulliRex Yo quiero ese gesto Pero obviamente No me voy a gastar 5 euros en un gesto Pues que pasa Tengo ahorrado 5000 criptos Me lo compro Y cual sería la manera De ganar criptos Muy sencillo Como en Black Ops 3 Jugando partidas normales Pero aparte de eso Yo incluiría El modo De partida De apuestas Y eso como se haría Y eso como funcionaría Tan sencillo como Metes partidas En las que se pueda jugar Rebota Rebota Yo que se Una en la recámara Franco tirador Ese modo de Black Ops 1 Me encantaba Porque no traes un modo de vuelta En Black Ops 4 Juego de armas Y metes las partidas De apuestas Que había en Black Ops 1 Que tú por ejemplo Puedas apostar Yo que se 100 criptos Si tú en esos 100 Con esos 100 criptos Que has apostado Quedas entre los mejores Dentro de la partida Te lleva X Te lleva 300 Te lleva no se cuando Si pierdes Pues esos 100 criptos Que has apostado Los pierdes Que haya diferentes Rangos en los que tú Puedas apostar Más o menos criptos Por si por ejemplo Te quieres sacar Un camuflaje O una skin De la tienda Que lo puedas conseguir Gratuitamente Y únicamente jugando Estas partidas de apuestas En las que puedes apostar Criptos Pero que son Criptos que consigues También jugando Es que sería fantástico Sería la leche eso Y simplemente Con meter eso Ya el juego Cambiaría completamente Porque te meten En la tienda Objetos Que realmente Valgan la pena Te ponen Un pase de batalla Que en vez de durar 60 días Te dure 30 días Y vayan sacando Cada 30 días Es un nuevo pase de batalla En vez de 100 niveles De 50 por ejemplo Y que esos nuevos camuflajes Esas nuevas skins Eso Todos esos nuevos Esas nuevas tarjetas de visita Las puedas conseguir Únicamente Jugando Que eso creo que es lo importante A la hora de jugar un juego Que tú puedas conseguirte Todos los objetos No pagando Sino que Simplemente jugando Y ya con esto Pasamos al último punto También enlazando Lo que sería el tema De las colecciones Y el tema de contratos Como he dicho anteriormente Para mí El Call of Duty World War 2 Ha sido uno de los Call of Duty Que menos me ha gustado Pero el tema de las colecciones El tema de que todos los días Te metía Y tenía una bonificación Simplemente por entrar dentro del juego El tema de los contratos Todo eso estaba súper súper bien hecho En Call of Duty World War 2 Si te querías sacar un arma De una colección Que costaba No sé cuánto Restos O lo que se llamase En ese juego Te ponías a jugar Y ya está ¿No? O sea Te ponías ahí Juego un ratillo Y... Te la virulé Lo que no entiendo muy bien Es por qué Algo que funciona bien En un Call of Duty Cuando pasamos al siguiente COD Que sí que viene Cierto que ahí influyen Pues que son diferentes compañías Y demás Pero cuando pasamos a una A un Call of Duty siguiente Lo que estaba bien En el Call of Duty anterior No lo implementan En el siguiente Y es en plan de Tío Siento como si No estuviésemos No retroceder Pero como si no siguiese La saga Y el juego De cierta manera Avanzando ¿Qué para eso no es ese tío, loco? ¡Hala! ¡Bobs! Venid a mí Cállate Que me he hecho 44 kills 44 kills Y el segundo en equipo 18 Y haciéndome 44 kills En duelo por equipo Es que casi perdemos la partida Es que ¿Pero qué me estás contando, tío? ¡Vamos a ir! ¡Otra pegatina! Qué bien Aparte de todo lo que he comentado Sí que Cada uno puede tener Su propio Punto extra Puede decir, por ejemplo Oye, pues a mí me gustaría Quitarse el chaleco Que no vale para nada En el multijugador En el Blackout Sí, estoy de acuerdo Oye, es que a mí el 150 de vida Y el curarte No me termina de convencer Otra serie de cuestiones Por ejemplo Que está bugeado también Lo de la torreta del profe Cuando tira la mina Y le empiezas a dar al cuadrado Que a veces no te lo quita bien O por ejemplo Que estás aquí Otra vez me tengo que esperar Aquí cuatro años A que me cargue ¿Sabes? Ponme un menú Que diga ¿Quieres abandonar? Sí, no Que no te cuesta mucho Aquí no le ha pasado esto Pequeño detalle Que también se podría incluir En este vídeo Pero que no he querido hacerlo Porque si vosotros queréis hacerlo Por los comentarios Lo podéis hacer, obviamente Creo que ha sido un vídeo Bastante completo Bastante sincero Creo que Si metiesen en alguno De esos aspectos Que yo he dicho anteriormente En este juego Pues sería Call of Duty El más espectacular Creo que es el Call of Duty Más completo hasta la fecha Pero Como lo sigan haciendo así A pesar de que hoy Es martes y hoy puede que metan Actualización Veremos a ver luego por la tarde Que pasa Pero como sigan así Se van a dormir Y Call of Duty Black Ops 4 Vamos a tener que empezar ya A pensar en el Modern Warfare 4 No sé que pensáis vosotros Pero a mí Ayer de hoy El multijugador De Black Ops 4 No me aporta nada Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete Para no perder ninguno De mis hit market Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!